Ya a punto de cumplir los 15 años y él se me adelantó un poquito porque yo quería mencionarles que lo primero que tenemos que hacer los padres es hacer de nuestros hijos buenos seres humanos, hijos conscientes, hijos agradecidos con Dios y con la vida. Y créanme que con mucho orgullo les puedo decir que este joven es un excelente hijo, es un muy buen ser humano y yo sé que él merece llevar este personaje, todavía falta, hay que esperar si él realmente quiere ser luchador, si él realmente quiere tomar esta responsabilidad. Por lo pronto, bueno yo ya lo, yo como yo supe y tuve en carne propia viví el que mi padre no me dejara luchar y me costó trabajo, yo he tratado con él de hacerlo no más fácil sino darle más apoyo desde un principio. Como decían los papás de antes, no le hago la muerte chiquita ¿no? Como me lo hicieron a mí mejor ya le doy chance, está entrenando actualmente con Solar porque quiero que sea un verdadero luchador. A mí no me interesa que sea un luchador que agarre un micrófono y se la pase hablando ni que se burle de la lucha libre, yo quiero que sea un luchador clásico como lo fue mi padre, como lo fue Blue Demon, como lo fue Mil Máscaras y todos estos grandes luchadores, así quiero. Y como lo es actualmente Solar, Blue Panther, el último guerrero, yo quiero que él sea este tipo de luchadores y bueno su debut, no sé, es muy temprano, yo creo que le falta mucho tiempo por seguir aprendiendo, pero bueno bienvenido, oficialmente le damos la bienvenida a este nuevo santo. Gracias señor, es mucho gusto de estar aquí con ustedes hoy, gracias por la invitación y estoy muy orgulloso de llevar este nombre conmigo y más que nada quería felicitar a mi papá porque hoy es el padre y felicidades a todos los papás que están aquí con nosotros y pues síguenselo pasando muy bien. Muchas gracias, muchas gracias, siéntate tantito. Bueno, pues ¿cómo ves? Eso está muy bien, aparte de que tú ya lo estás presentando antes de su debut, que sí, como dices, es muy temprano, pero para empezar un entrenamiento también es la edad ideal, ¿no? Además de que no estás sufriendo lo que tú sufriste, que es el tratar de hacerte de una carrera a escondidas de tu papá por el miedo a lo que él iba a pensar de lo que estabas haciendo, ¿no? Sí, yo ahora, todo esto que sucedió conmigo yo se lo he platicado a él, para que él también entienda que las cosas no son fáciles, que la vida no es fácil, pero que al contrario, que él se dé cuenta que yo le estoy dando la oportunidad de prepararse con más tiempo. Y algo que a mí me gustaría mucho, pero ya depende de él, es que yo creo que en un año más él puede estar preparado para iniciar su carrera luchística, si no como el santo, él puede escoger cualquier otro nombre para empezar, para fogearse. Pero lo bonito es que mi papá, mi padre empezó a luchar como Rudy Guzmán a los 16 años, yo empecé a los 20 años, a los 19 años, y él podría empezar igual que su abuelo a los 16, con otro nombre, porque le gusta la música, le gusta el metal, entonces le digo que, bueno ahí trae su playera de Iron Maiden, y le digo que él escoja un personaje a su gusto, y que inicie su aventura, y cuando ya se sienta preparado, y lo decida, entonces ya presentarlo profesionalmente como, a mí me gusta el santo junior, porque es más cortito, pero obviamente ahorita él está representando a la tercera generación, que es el nieto del santo, pero en un futuro, pues obviamente puede escoger el santo junior, el nuevo santo, o como él quiera, ¿no? ¿Quieres hablar? Bueno, sí, era precisamente eso, si tiene idea de la responsabilidad que hay, ¿no? Ahora que es una fuerza generacional, vamos por la tercera generación de santo, y pues, ¿cuál es tu impresión de esto, no? Pues, más que nada, como ya mencioné, estoy muy orgulloso de esto, de cargar con esta responsabilidad, sí me gustaría seguir, pero primero la escuela, ¿no? Terminar mis estudios, todo, y pues sí, ¿por qué no? Tal vez empecé mi carrera a los 16 años, aunque sea con otro nombre, pero... Pues podría estar bien. De hecho, él, a mí me gustaría que debutara con su profesor, que es Solar, y después con su papá, ¿no? Primero con Solar, con el hijo de Solar, y con esta gente con la que él entrena, para que sienta más confianza, y ya, cuando él sienta preparado, se sienta preparado a decirme, papá, acompáñame a estar en la misma esquina, y él va a tener una gran bendición, porque yo creo que es una bendición, que yo no tuve. A mí me hubiera gustado mucho luchar con mi padre en un cuadrilátero, no lo logré, porque él murió... Bueno, de hecho, él se retiró de la lucha antes de que yo debutara, y ya él ya no quiso luchar conmigo, pero él puede tener esta oportunidad. Además de que el maestro Solar es uno de los pocos que conserva la lucha libre intacta, ¿no? O sea, y que una persona tan joven esté entrenando lo que es la lucha libre real, la lucha libre recia, no solamente lucha aérea, eso va a crear un gran luchador, no solamente un continuador de un personaje, sino alguien que sepa luchar, porque el maestro Solar es, pues, definitivamente uno de los grandes maestros de la lucha libre mexicana todavía, ¿no? Bueno, así es, y también sabe, él sabe que tiene que ser, imagínate el compromiso para él, y se lo he dicho y lo sabe, él tiene que ser mejor que su abuelo y mejor que su papá. Entonces, ya él decidirá si acepta el reto, yo pienso que tiene el coraje y las ganas de lograrlo, y no tiene que ser una copia, él tiene que hacer su propia personalidad, pero yo creo que, por lo menos en el lado humano, va por muy buen camino. Y hoy me hizo una carta muy bonita en donde él me dice que todo lo que él quiere lograr en la vida es para que yo me sienta orgulloso de él, y yo le puedo decir delante de todos ustedes que yo estoy orgulloso de él como hijo, porque es un excelente estudiante, un excelente hijo, es un muchacho que todos sus amigos quieren, y en general es un buen ser humano. Y hoy, pues, en este Día del Padre, felicidades de verdad a todos los papás, gracias a ti por mi carta, y bueno, pues yo los dejo para que sigan disfrutando de la expo, y me gustaría mucho que los superhéroes se acercaran con nosotros para tomarnos una foto, porque yo crecí con todos ellos, y ellos son los representantes de este bonito evento. Así es que yo invito a Superman, a Lombra Araña, y a todos, ¿a quién más? ¿Quién es donde le falta? Los Transformers, el Capitán América, toda la gente que está aquí, todos los superhéroes, pueden pasar aquí con la estirpe de superhéroes mexicanos por autonomía, la leyenda de plata que lleva por su tercera generación. Y algo muy bonito es que todos ellos, ellos la mayoría son norteamericanos, de origen norteamericano, aquí los santos somos mexicanos, pero finalmente somos superhéroes, unos son superhéroes de aventuras, de historieta, otros somos de carne y hueso, pero todos estamos aquí para que todos ustedes se diviertan y se saquen a ese niño interior que todos llevamos dentro. Un aplauso para todos los superhéroes, gracias, y una foto aquí para todos los fans. Vente, Lombra Araña, acércate. Hasta alguien indígena. Ay, 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 este condenado, también le invitamos. ¿Cómo estás? Él no habla, trae a su bebé, mira nada más. Bueno, feliz Día del Padre a todos.